Mi pequeño, me gustaría que pudieras hablar y que me dijeras dónde está tu mamá. ¿Aló? ¿Zila? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, Narin. ¿Cómo está Bedirhan? Bien, bien. Está muy bien, no te preocupes. Zila, ¿qué pasa? Necesito tiempo para pensar. Quédate tranquila. ¿No me vas a decir dónde estás? Es mejor que no lo sepas, Narin. No podrás guardar silencio y le dirás a Boran. Zila, todo está mal por aquí. Necesitas venir pronto. Te llamaré luego. Tengo que colgar. Adiós. ¿Aló? ¿Aló? Colgo. Ven, cariño, déjame acostarte. Luego llamaré a papá, ¿sí? ¿Ya no estás jugando? No, Bersan. Ya no juego más. Es tan fácil. Igual que un arma. Primero debes apuntar... Y luego disparas. Estoy preocupado. Creo que no podré hacer lo que me pediste. Quiero decir, es imposible encontrar a esa mujer. ¿Eso piensas? Sí. Es muy complicado. Porque Boran no confía en mí. Boran no confía en nadie. Es cierto. Ya no estamos en la misma empresa. Después de la muerte de mi hermano, nos separamos. Cuando no estás cerca, no puedes averiguar mucho. No te preocupes. Yo no quiero forzarte. Solo te lo dije por si escuchabas algo. El hermano de Sihan también es mi hermano. Confío en ti tanto como confié en él. No te sientas mal. Te lo agradezco. Dime nuevamente lo que me dijiste en el auto. ¿Me llamaste solo para preguntarme eso, Sila? No. Te llamé para hacer lo que no pude hacer antes. Esto es por el niño. Esto es porque tú me engañaste. Y esto es porque yo alguna vez te amé. Y esto es porque yo no pude hacer antes. Y esto es porque yo no pude hacer antes. Según lo que escuché, su esposa está desaparecida ¿Hablas en serio? ¿Acaso no lo sabías? No, Bersan, realmente no No estoy en buenas relaciones con ella, por eso no sabía nada Estás bien informado, supiste la noticia antes que yo A tu salud, Dilaver Y a tu salud, Bersan ¿Quién anda por ahí? Lo siento, señora, soy la encargada No sabía que estaba en la habitación No se preocupe ¿Le limpiamos su habitación? No Por favor, ahora no Sí, señora, que tenga un buen día Pienso poner algunas sillas en el jardín en primavera Además, plantaré rosas ¿Vas a venir otra vez, no? Sí Por supuesto que volveré Bersan, yo te quiero hacer una pregunta ¿Tienes algo que ver con la desaparición de Silla? Claro que no te lo dije, solo escuché al respecto Tú sabes lo que dicen Hay que tener cuidado Las paredes tienen oídos Cierto Las paredes tienen oídos No sé a dónde fue Ni nada de la señora Silla Pero si me preguntas si estoy curioso Sí, lo estoy Es una situación interesante Sí Es muy curioso Muy interesante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!